Guayaquil será la sede del segundo congreso aduanero de las Américas y el Caribe, organizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que es la SENAE, junto a su aliado estratégico, que es la CORPEI. Y precisamente para hablar del tema, saludamos de inmediato al ingeniero David Chau, él es servidor aduanero. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de información e entrevistas. Muy buenos días. Qué gusto. Un saludo para todos los oyentes y para todos los que nos están viendo. Ingeniero, ¿cuál va a ser la tónica que diferencie a este segundo congreso internacional de aduanas versus al que realizaron ustedes el pasado año, justamente, aquí en el país? Efectivamente. El año pasado también la ciudad sede fue Guayaquil. Este año volvemos a ser la ciudad sede del segundo congreso aduanero de las Américas y el Caribe. Y vamos a tener 10 paneles, entre paneles y conferencias, sobre temas relevantes en materia de aduanera, de acuerdo a ejes de seguridad, de tecnología y de facilitación del comercio. Ingeniero, y además de estas temáticas, habrán también muchos internacionales que van a asistir. ¿Quiénes van a participar en este congreso? Claro que sí. El congreso es un congreso de la región, del Caribe y también de Sudamérica. Van a visitarnos aduanas de República Dominicana, aduana de Perú, aduana de Colombia. También vamos a tener la compañía de la Organización Mundial de Aduanas, que tiene sede en Bruselas, a través de una conferencia del secretario adjunto de la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Entonces, el congreso está muy interesante. Estamos con todas las energías para que sea un éxito como el año pasado. ¿Cuál va a ser el aporte de nuestro país a propósito de temas de aduaneros en el Ecuador? Bueno, conocedores de la importancia del intercambio de buenas prácticas aduaneras, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a través de este congreso, se posiciona internacionalmente como un referente aduanero en la región y el Caribe. Es por esto que hemos pensado en esta iniciativa, para crear cultura aduanera, para contribuir a la cultura aduanera del país. Ingeniero, temas en seguridad al comercio y el uso de tecnología serán temas que serán abordados en este segundo congreso internacional. Pero actualmente, ¿el Ecuador está aplicando realmente estrategias y sistemas de control acorde a lo que pasa en la región? Nuestro objetivo principal, nuestra misión, es mantener un equilibrio entre el control y la facilitación. Si bien es cierto, somos las puertas de todas las mercancías, de todo lo que ingresa al país, por lo tanto, nuestro mayor desafío es que este ingreso sea dinámico, sea fácil, sea óptimo, pero también hay que tener el control adecuado para no afectar a los sectores económicos que necesitan una competencia justa. Es decir, entonces, que se busca fortalecer el comercio, principalmente con el sector privado del país, ingeniero Chao. Correcto. A través del comercio, el progreso de los países se incrementa y es ahí donde la aduana cumple un rol importantísimo y estratégico para el progreso del país. Ingeniero, ustedes van a tener varias mesas redondas de temas que serán abordados, como usted mencionó, la parte tecnológica principalmente, el comercio exterior. ¿Van a vincularse usted con la comunidad en el sentido, tantos estudiantes de comercio exterior, para que conozcan la realidad y la problemática del sector aduanero en el Ecuador? El congreso está dirigido a todo público, a toda la ciudadanía. Va a haber una exhibición comercial que tiene un acceso libre, gratuito, para que todos los ciudadanos puedan conocer los servicios que las empresas del sector ofrecen. Está dirigido también a la academia, a los estudiantes, a operadores de comercio exterior, como líneas navieras, agentes de aduana, importadores, exportadores y ciudadanía en general. Y además también temas de comercio exterior, como usted menciona, porque no solamente asistirán los exportadores y también los importadores, sino también para quienes son viajeros usuales y también conozcan qué tipo de mercaderías u objetos pueden ingresar al país. Correcto. En el Congreso vamos a tener un stand del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador donde van a poder despejar todas las dudas en cuanto, por ejemplo, al tema que usted me menciona, que se denomina en efectos personales de viajero, que todo viajero puede ingresar al país. Son temas muy interesantes que estamos tratando, muy vanguardistas. Tenemos un panel de aduanas verdes, donde vamos a tratar el rol de la aduana con referente a la protección del medio ambiente. Vamos a tener un panel de mujeres en aduana y comercio exterior, cómo es el rol que está cumpliendo la mujer en el ámbito aduanero y de comercio exterior. Vamos a tener seguridad del tráfico internacional de mercancías, tecnología en gestión portuaria y un sinfín de temas. Más de 10 conferencias y paneles vamos a tener el día 7 y 8 de junio en el Hotel Sheraton, en el Salón Mercurio, a los cuales están totalmente invitados. El día de hoy quiero que nos acompañen, invitarlos a que se inscriban de manera virtual, porque el Congreso es virtual, a través de streaming, totalmente gratuito. Pueden inscribirse en la página web de la aduana, www.aduana.gov.es. Hace clic en el pop-up del Congreso y se inscriben con sus datos. Y pueden acceder a los 10 paneles y conferencias totalmente gratuitos. Ingeniero, ¿tendrá costo este Congreso? Es gratuito. El acceso al Congreso es gratuito totalmente para todos los conocedores, los que están curiosos, los que estén interesados, los que quieran importar, quieran comenzar a exportar. Para todas las personas está abierto este Congreso. Así que los invito, 7 y 8 de junio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estaremos a través de streaming, mostrando todos los paneles y la exhibición comercial, que es así, es de manera presencial, que pueden ir al Hotel Sheraton para poder conocer los servicios que ofrecen las empresas del sector. Ingeniero, ¿y dentro de tantos temas que ustedes van a abordar, el tema y la problemática del contrabando también será tratado en este Congreso? Exacto. Va a haber un panel sobre prácticas desleales que nos afectan a todos, no solamente a un grupo, sino a todo el país. Tenemos un problema con la comunicación con el ingeniero David Chao. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Le escucho? Sí. Hola. Sí, ingeniero. Retomando el tema de la problemática del contrabando, le preguntaba si esto será abordado en este segundo Congreso Internacional de Aduanas en el país. Sí. Va a haber un panel sobre prácticas desleales, donde se va a tratar el contrabando, la defraudación aduanera y otras malas prácticas que nos afectan a todo el país. Ingeniero, ¿las buenas prácticas internacionales van a permitir entonces subir de nivel, incluso mejorar el nivel de comercio que tiene el país? ¿Ustedes han hecho quizás estudios o evaluación del desarrollo comercial en el país en respecto al tema de aduanas en los últimos años? Siempre nos mantenemos haciendo estudios para poder mejorar dentro de nuestro proceso de mejora continua. Siempre estamos revisando qué está sucediendo en la región. La aduana, el ámbito aduanero en general, el comercio exterior, tiene mucho eco internacional. Entonces, siempre estamos a la vanguardia de todos los temas que están naciendo a nuestro alrededor. Ingeniero, nos gustaría antes de finalizar la entrevista, pues, que invite a la ciudadanía que participe en este segundo congreso internacional de aduanas en el país. Bueno, los esperamos el 7 y 8 de junio. Nos vamos a ver, nos vamos a intercambiar experiencias. Es una oportunidad para networking, para relacionarse con el sector. Así que los esperamos 7 y 8 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A través de streaming, pueden registrarse en la página web de la aduana, www.aduana.gov.es. Y es una cita que tenemos para contribuir al fortalecimiento de la cultura aduanera en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias, entonces, el ingeniero David Chao, servidor aduanero, por habernos acompañado en esta mañana.